estos son los ingredientes que vamos a utilizar por acá tengo 50 gramos de manteca o mantequilla como le digan en su país 100 gramos de azúcar o media taza 120 gramos de harina o una taza acá tengo 30 gramos de cacao amargo por acá 30 gramos de cacao amargo o dos cucharadas bien copetona bien suculentas un huevo azúcar impalpable van a utilizar la cantidad necesaria para rebozar aquí va a sobrar azúcar impalpable una cucharadita de café de polvo de hornear y una pizca de sal así que vamos a la preparación bueno acá en un bol vamos a empezar poniendo la mantequilla o la manteca con el azúcar la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente y vamos a cremar esta preparación cuando tenemos las dos preparaciones así integraditas vamos a agregar nuestro nuestro huevo yo lo parto directamente porque sé que no me va a salir feo son frescos y batimos seguimos integrando aquí vamos a agregar el harina y el cacao ahora sí agregamos todos los secos y vamos a integrar la preparación vamos a agregar el polvo de hornear la media cucharadita de sal es una pizca y entreveramos bien el azúcar impalpable lo dejamos para luego y ahora sí vamos a entreverar bien esta preparación hasta formar una masita luego de que ya la tenemos vamos a agarrar así trocitos de masa con las manos húmedas y vamos a formar unas pequeñas bolitas así amigos ven por acá tengo el azúcar impalpable las vamos a sumergir bien en azúcar impalpable que queden así bien rebozadas y las voy a ir poniendo ahí en una placa así como la ven bien rebozada así tiene que quedar vamos a hacer bueno acá ya las tenemos salieron siete galletas grandes las vamos a poner en un horno precalentado a 180 grados unos 15 a 20 minutos así que acompáñenme y volvemos miren amigos estuvieron unos 15 minutos y de verdad quedaron espectaculares ya dos se fueron donde las agarraron y bueno así que ahora vamos a esperar que se enfríen los puse en una rejilla y volvemos y miren estas hermosuras amigos así que ahora vamos a mostrarle cómo quedaron por dentro miren qué deliciosas se ven si llegaste hasta aquí y te gustó este vídeo te pido que te suscribas que actives la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta aquí por ser parte del canal por compartir en las redes sociales así que amigo ahora viene la parte mejor de que vean cómo quedó por dentro estas galletas mil suave citas y tiernitas y miren qué masa miren por fuera están crocantes por dentro suave citas la verdad que quedan espectaculares amigos así que hay que animarse a prepararla porque la verdad son suave citas y deliciosas amigo amiga con esta deliciosa fácil increíble receta nos vemos en un próximo vídeo los saluda rosana de tu canal cocina fácil nos vemos amigos